Ey, díganmelo nomás, yo sé que ni yo soy el patrón Hoy les puedo mostrar las 10 mejores películas para ver en esta cuarentena, muchachos Según yo, yo soy una persona que he visto muchas películas en esta vida Me siento capacitado Yo sé que muchas personas entraron a este video para buscarse una película muy buena que no se haya visto Llegó al video que era Porque yo sé que se siente uno poner una película Y cuando se termine la película, saber que perdió todo ese tiempo Eso es muy duro, muchachos Las películas que yo les puedo mostrar en este video son garantizantes Si ya se vieron una, me lo dejan ahí También me dejan ahí en los comentarios cuál les gustó más Antes de mostrarles las películas, saben que dan los saludos de la gente que compartió el último video que yo soy a este canal Ya saben que a estos muchachos los saludé porque ellos compartieron el último video que yo soy a este canal a Facebook Y me mandaron el patrón, ya sea mi Instagram Que si ustedes también quieren un saludo en un video mío, solamente es que hagan lo mismo y ya Voy a hacer un poquito de crispeta para mostrarles bien las películas A los que preguntan por qué me hice ese motilado así Por ahí está apareciendo el video Estamos como si estamos en mi habitación Los que quieran conocer mi habitación está apareciendo por ahí Este video lo hice por este comentario Ya saben que si ustedes quieren que yo haga otro tipo de video Déjenmelo saber ahí en los comentarios O si no, me lo dejan saber en mi Instagram Yo también lo veo, yo veo todo La primera película es desnudo Yo no organicé las películas en orden de la más buena a la peor No, 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 todas son buenas La primera película es desnudo Tranquilos muchachos, no es lo que están pensando Esta película es de comedia Para hacer una película de comedia certificada que va a ser brutal Tiene que estar este muchacho Ese pelado, que en la película se llama Rock Está locamente enamorado y se va a cagar No me concentro ahí en comiendo crispeta El único problema es que el día anterior Que es la fiesta de solteros Él termina en un ascensor encerrado Pero es que eso no es todo Sin ropa Entonces dicen Ah, está buena Más o menos Me la vería por él Eso no es lo interesante de la película Lo interesante de la película Es que él repite ese mismo día Hasta que se casa Si no se casa Se devuelve hasta donde está encerrado En el ascensor Sin ropa Las películas que yo estoy diciendo aquí Es para todo tipo de personas Yo busqué las películas que cogerán todos los gustos Porque es que yo he visto videos que recomiendan películas Pero son películas que ellos se ven Uno queda como Ey, a mí no me interesa eso Cambio yo Todas las películas que les voy a decir aquí Son de todo tipo A todos les va a interesar Tan siquiera una La siguiente película Y es muy buena también Esa película me la he visto como Tres veces en días Se llama Pasajeros Puede ser que mucha gente ya se la haya visto Si usted no la ha visto muchacho Véase Los humanos Nosotros Encontramos otro planeta igual a la Tierra Hacemos un viaje de ese planeta Al día a día Ese viaje se demora 120 años Para uno poder llegar allá Así joven, hermoso Tiene que uno dormir en invernación Invernación es como algo que usted lo duerme Y lo congelan Algo así Todos se durmieron Y se despiertan una semana antes De llegar al otro planeta Todo está bien Si o no Yo me la veo ¿Qué es lo interesante de esta película? Lo interesante de esta película Que lo deja a uno así como todo loco La nave pasa por unos meteoritos Ella tiene protección Un meteorito pequeño Se pasa Entonces entra la nave Pum, 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 pum Y cae como por allá Por unas máquinas Y eso hace que se despierte Ese parcero Él se despertó Faltando 90 años Para llegar al otro planeta Ahí se las dejo Todas las películas Que yo estoy diciendo aquí Las pueden encontrar en Netflix Esta película Que les voy a decir La tercera Antes estaba en Netflix Yo no sé Si ya me la quitaron A mí O a todo mundo Es el francotirador Hay mucho francotirador Pero es esta muchachos Esa película Es más o menos viejita Hasta el día de hoy Es brutal esa película Es la película La favorita mía ¿Por qué me encanta tanto? Primero El man es muy teso Es un francotirador Él se retiró Él está en la casa Parchado Llega la gente Que protege al presidente Y le dicen a él Va a haber un atentado Contra el presidente En un discurso Que él va a dar Él va allá Donde va a dar el discurso Va y hace todos los estudios De cómo lo pueden matar Entonces él está ahí pendiente Cuarta película muchachos Inferno Es algo parecido De lo que está pasando En este momento En el mundo Alguien hizo un virus Que puede terminar Con la mitad De la población mundial Como eso significa Tanto poder En las manos Todos los gobiernos Quieren tener ese virus Él que hace Para proteger ese virus Él se mata Aquí no le estoy cargando La película Él deja las pistas Para que encuentren ese virus Cosen símbolos El profesor El protagonista Es un experto en símbolos Lo buscan Para que encuentre ese virus Él se golpea en la cabeza Entonces no recuerda Todo muy bien Es brutal Uno está ahí como ¿Qué puede pasar? Van a soltar el virus No van a soltar el virus Brutal Otra película recomendada En el tornado Hay películas del tornado Que son muy ficticias Que uno dice Que porquería Al principio Yo estaba dudoso Dije Voy a perder mi tiempo Viéndome esta película No sé Entonces cuando yo la puse Yo es interesante Porque trata de un señor Que es cazador de tormentas De tornado De todo eso Él sube esos videos A YouTube Así como yo lo estoy haciendo Muchachos Así Pero de tornado Y todo eso Y se encuentra El mayor tornado De esa vida Y la otra Es brutal Lo bueno de esta película Es que usted se siente En esa película No se van a arrepentir Garantizado por mí Antes de mostrarle La sexta película Les voy a enseñar Una plataforma Para que ganen dinero Extra Aquí no solamente Vienen a ver películas Esta es la plataforma Para ganar dinero extra Se llama binomo Que podemos encontrar En esta plataforma Una gráfica Que nos muestra Que va subiendo O puede ir bajando Para invertir Tenemos estos dos botones Uno para subir Y uno para bajar En esta cuenta demo Podemos hacer los intentos Probar Para aprender Cuando ustedes ya se sientan Confiados Ya tengan un buen plan De invertir Se van a la cuenta real Para hacer una inversión En la cuenta real Tienen que depositar dinero La plataforma Le da bonos Cuando usted deposita dinero Entre más dinero Deposite Mejor el bono Entonces vamos a verificar Cómo está la gráfica Para hacer una inversión Miramos que la gráfica Va bajando acá Acá subió Acá empezó a bajar Nos acercamos un poquito más Para ver el movimiento Más real Vemos que va bajando Esperemos a ver cómo se mueve Sigue derecho Bajo Esperemos que suba otro poquito Y ahí le damos bajar Ahí le damos bajar Cada inversión Se demora Treinta segundos La rayita amarilla Fue donde yo hice la inversión Y la roja Es donde se termina Ay Dios Que miedo Ahí vemos que la gráfica Otra vez va de para abajo Hicimos una inversión De ciento cincuenta De ciento cincuenta mil Ahí vemos que la gráfica Bajo Bajo Vamos bien Estamos cool Estamos cool Ahí volvió a subir Bien Bajo 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 Ay muchachos Acabamos de ganar Ciento noventa y cinco mil pesos Muchachos Si ustedes quieren retirar ese dinero Se van a las tres rayitas Le dan balance Le dan retiro Es sencillo muchachos En la descripción Está el link Para que vayan y se la descarguen Y ya Sexta película Perdida Alguien se pierde y hay que contrarlo No mentira Se trata de este parcero Que está pasando por una crisis matrimonial Y un día llega a la casa Y ve que todo está desorganizado Y la mujer La esposa No está A la perdida Obviamente Él no sabe nada La policía le está echando La culpa a él Empiezan a investigar la policía Y él A encontrar el paradero de la esposa Y se encuentra con cosas Muy brutales Recomendada De aquí a la China Séptima película Zuling Esa película está basada En la vida real Es del avión Que aterrizó En el Hobson La película nos muestra Él cómo hizo para aterrizar Y también nos muestra Cómo la compañía de aviones Le quiere echar la culpa A él De no haber regresado Al aeropuerto Con 155 pasajeros a bordo A nadie Se le entrena Para un incidente así Brutal Octava película Yo creo que esta película Todos la han visto O todos han escuchado De ella Porque es nueva Es El Hoyo Uno por el título Uno dice No juzguen una película Por su nombre muchachos El Hoyo trata De una cárcel Donde las prisiones Son por piso Y la comida Baja del primer piso Al último Los del primer piso Van a comer brutales Y los del último No van a comer muy bien O no van a comer nada Yo les digo una cosa muchachos Para los que son un poquito Sensibles Con respecto a la sangre No les la recomiendo Para el resto Véasela brutal Novena película muchachos Ya sabemos que terminamos Esta película es buenísima Se llama Silencio O Huss Algo así Es de una escritora Sorda Que se va a vivir al bosque Para no escuchar ningún ruido No sé por qué Se va a vivir al bosque muchachos Véasela Todo estaba muy tranquilo Hasta que un día Estaba sentada en el mueble Pegada al portátil Pues trabajando Cuando le llega un mensaje Ella lo abre Y es una foto Imaginen Quién estaba en esa foto Y qué estaba haciendo Era una foto De ella Tomada dos minutos antes Digo dos minutos Por tres minutos Y después le llegó otra Y otra Y es muy buena No la voy a conservar Porque la acabo Esa película es de suspenso Sabrosa Aquí hay de todo tipo de películas La última película El desconocido Es un banquero Que es corrupto Pues ya hace el trabajo mal Un día Salió con la familia En su carro deportivo Normal Y le suena el celular ¿Sí? ¿Carlos? Estoy sentado sobre una bomba Que explotará Si uno solo de vosotros Se levanta Estoy con los niños en el coche Diente que basta broma Eres el director del banco O me das mis 400 mil euros O hago explotar el coche ¿Vas en serio papá? O sea, no se pueden bajar del carro Y... Buena Muchachos, ahí tienen películas Para toda esta cuarentena Garantizada Si ya se vieron una película De esas que yo dije Déjenmela saber en los comentarios Y cuál le gustó más Yes Aquí la reunión con el patrón Ya saben que si quieren seguir viendo Más reuniones con el patrón Solamente tienen que suscribir Y ya El video estuvo brutal Es que, muchachos No hay pérdida Con las películas Que les mostré Y si hay pérdida Me dicen el nombre Y yo lo voy anotando una vez Eso es todo No hay pérdida